¡Aaah! 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 Nadia finalmente decidió atacarme ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imposible! ¿Tambás le ganará? ¡El ki de Gohan está mucho más débil! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¿Qué sucede? ¡No estás dando tu máximo poder! ¡Todavía te falta mucho! Lo siento, pero este es mi límite Creo que no he cambiado en nada Sigo siendo un llorón, un niño débil y consentido Y creo que será muy difícil que hagan cambiar mi carácter ¡Te equivocaste! Tal vez no te hayas dado cuenta Pero me has ayudado en muchas cosas Si te propones aumentar esos poderes, estoy seguro de que le ganarás a Cell ¡Ya deja de decir tantas tonterías! ¡Tienes tanto miedo que ya has comenzado a rezar! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Gohan! ¡Supere el poder! ¡Supéralo, Gohan! ¡Papá! ¡Ya te dije que no estás luchando tu máximo poder! ¡Déjalo hacer una expresión! ¡Hasta nunca! ¡Mikita! ¡Ahora, Trocan! ¡Tú puedes, Gohan! ¡Ahora, Trocan! ¡Ahora, Trocan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!